¡Suscríbete! 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 ¿Cómo el asunto del acento? Porque ese no es tu acento. Tú naciste, tú tienes un inglés nativo, naciste en los Estados Unidos, pero tú haces un acento como, no diría burlándose, pero muchas personas lo podrían tomar, como que te estás burlando de la manera en que hablan los dominicanos inglés. ¿Eso te ha traído problemas? Porque, por ejemplo, Sofía Vergara se ha hecho famosa con el acento. ¿A ti cómo la gente lo ha cogido? ¿Cómo que tú lo estás, te estás hablando? En dos ocasiones me he encontrado con dos personas que me han dicho, wow, tú estás usando la cultura o el acento para subir. Me han dicho eso en dos ocasiones. Pero para ridiculizar a la comunidad. Para hacerlo ver los menos, para hacer ver a los dominicanos menos de lo que son. Y yo le digo, wow, esas no son mis intenciones. Entonces, yo no me puse grosero con él, yo lo expliqué, porque yo entiendo. Yo soy dominicano, yo vine en la barriga de mami, mami le dieron la visa cuando ella estaba embarazada de un mes de mí. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo lo único que sé es ser dominicano. Eso es lo único que yo sé. ¿Cómo dijiste, inclusive, que tú en la escuela de niños solo hablabas español, aunque vivía en Estados Unidos? Solo español, porque me metieron en ESL, en inglés como segundo lenguaje. Yo no aprendí mi primera palabra en inglés hasta que tenía los 12 años, en sixth grade. Increíble. Porque en mi casa era solo español. Entonces, el inglés que se hablaba en mi casa era un inglés. Como el que habla Mr. Nueva York. Como, like, you know what the problem here, what you doing. Can I tell you want something, please? Es el inglés. Entonces, eso me sale natural a mí. Entonces, que yo digo, yo tengo una plataforma ahora a donde yo le di, mi mensaje es, si tú tienes un acento, no le corra el acento. Hay gente que prefiere quemar una clase de speech que hablar, porque tiene un acento. El acento es lo más que te diferencia a ti como persona. Y eso es una cosa también que detiene a mucha gente. Lo obstaculiza, no le permite seguir, porque tiene miedo. Tiene miedo de hablar, tiene miedo de quejarse a veces cuando hay cosas injustas por el acento. Porque temen que los ridiculen. Entonces, ¿qué yo hago con mi acento? Yo creo que para mí, yo no estamos poniendo en alto. El dominicano ahora mismo está controlando el cine. Aquí a cada rato hay un premiere de una película dominicana. Está controlando Nueva York. Los dominicanos están apoderando del mundo, señores. Mi objetivo es poner a los dominicanos arriba. Y que se entienda que un acento no es nada malo, ¿verdad? Sí. Y con todo lo que está pasando en la República Dominicana, yo lo que estoy quitándole de esos negativos y añadiendo a los positivos. Wow, mira, este dominicano, vamos a ponerle atención. Me gustan muchísimo tu video, pero te quiero preguntar, ¿hay que decir malas palabras para pegarse en Instagram? No, no. No, no hay que ser vulgar. No hay que... Pero tú lo haces. Yo lo hago, pero esa no es la fórmula. Porque hay mucha gente que te dice, ¿cuál es el secreto? Entonces, eso es lo que funciona para mí. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Tommy 5,000, siempre que ha sido muy influenciado en mi carrera. Él me dijo a mí, tú no te conformes a la sociedad, deja que la sociedad se conforme para ti. Todo el mundo es creativo. Todo el mundo es creativo. Pon tu creatividad afuera que a la gente que le gusta tu creatividad o lo que tú haces, te van a encontrar a ti. No trate de cambiar tu imagen para tú complacer a un público. Ser tú que el público viene ante ti. La autenticidad sobre todo. Entonces, yo no puedo ser... No digo que los dominicanos se conocen por la mala palabra. No, no, jamás, jamás. We all be here every day, oh my God. Mr. Nueva York, estamos corriendo fuera de tiempo. No tenemos que ir. Quiero que me despidas del segmento de tu estilo particular y diga cuáles son tus redes. ¿Cómo estás? Todo el mundo es Mr. Nueva York aquí con ella. Oh, esta es mi cámara aquí, sorry, no veo a mi amigo. Veo a todos en todo el mundo. Estamos aquí en SOS hoy con ella. Muchas gracias por la invitación. Mi Instagram es Mr. Nueva York. Puedes encontrarme en todo el mundo, Mr. Nueva York. Pero no te digas a mi mamá que me viste aquí porque no te gusta. Wait, Papi, what are you doing? My boy, I'm leaving the country. Tú no ves que estoy al mando millón, I'm building my boat. Why? I'm leaving here. Why are you leaving? I'm leaving Nueva York. I'm fucking leaving. Can you believe it? Yesterday I get paid, right? Listen, yesterday I get paid and they're charging me social security. My friend, I know Romeo Santos. I don't need security. That's for retirement. The what? Retirement. No, that bullshit. Okay, so why over here? They're charging me Medicare. I never get sick. So why are they charging me Medicare? Just in case you get sick. I don't need that shit. Why are the country robbing me, my friend? Listen, listen, I made $400. My cheque said $35. Why? I'm leaving. It's too pay on this. This is the government of the devil. How do you rob it? What the? The government of the devil. you go with me? Oh my God. You guys are crazy. Oh my God.